Freguemos esta noche, freguemos en el río, esta noche tengo el coche, no tendremos mucho frío Te adoro, nena, en distintas posiciones, tres años muy seguidos, y daré muchos sermones sobre tus senos podridos Freguemos esta noche, freguemos en el río, esta noche tengo el coche, no tendremos mucho frío No es mi sol ¡Gracias! 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 Buscamos modulando trinos, somos los mejores PRIMES fariseo, filisteo, realmente eres feo ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal